Hola, me llamo Paul. Lo mejor que hay en mí y rezo porque vivo y si no rezo yo no vivo la vida que elegí. Hola, me llamo Paul. Estoy cansado de sonrisas falsas, puñaladas por la espalda. El sinsentido de una vida sin luchar. Que se vayan vomitando, te quieras de haber robado el valor al beso. De que la gente lo intente perdonar. De que ya me loco encuentro, no seguir como un correo. Lo que hacen todos los demás. Sueño, sueño, sueño con querer más. Sueño, sueño que el amor triunfará. Sueño, sueño, sueño con amar más. Sueño, sueño. Sueño, sueño, sueño que el amor triunfará. Sueño, sueño, sueño con amar más. Sueño, sueño. Sueño, sueño. Sueño, sueño con peach. Yo soy de los que ve el vaso medio lleno y que cambiando tu mundo puedes cambiar el mundo entre mi nada vale nada. Y si detrás no hay amor, porque el amor es el motor del mundo. No creo que hable de utopías, hablo de cosas del día a día, vivir conocido como atreverse a hacer diferencia. No creo que hable de utopías, hablo de cosas del día a día, vivir conocido como atreverse a ser diferente.